El Servicio Esejudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, SERCLA, en su sede de Algeciras, ha acogido el acto de mediación en el que las organizaciones sindicales, comisiones obreras UGT y las patronales CEC y AESBA han suscrito la nueva tabla salarial que regirá las relaciones laborales en el sector de la marre para este año. Los componentes de la mesa negociadora han establecido el cumplimiento de lo dispuesto en el convenio colectivo vigente un incremento salarial del 3,1% en consonancia con el IPC real registrado durante el pasado año. El responsable comarcal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Miguel Alberto Díez, ha destacado que con esta firma se garantiza el poder adquisitivo de este colectivo de personas trabajadoras y se profundiza en la normalización de las relaciones laborales en este sector que dio comienzo con la firma del convenio colectivo. El sindicalista ha tenido palabras de agradecimiento para la labor desempeñada por el SERCLA, que considera tenido un papel fundamental en la negociación colectiva en este sector. El acuerdo alcanzado será de aplicación para las plantillas que realizan sus prestaciones profesionales en el conjunto de las empresas que realizan labores de amarre y desamarre en el puerto de Algeciras, principal infraestructura del sistema portuario del Estado y servirá de base para las empresas que se pudieran iniciar en su actividad en el sector en un futuro.